Este es un reclamo que traemos desde el año pasado. Mi nombre es Javier Hernández, montacarguista de la empresa SalvaFu 2015, compañía anónima. La empresa empaquetadora, la que empaqueta el 82% de la bolsa a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros estamos reclamando nuestros salarios desde el año pasado, desde septiembre, agosto del año pasado. Nosotros ya tenemos 5 meses sin cobrar, más otros meses que va corriendo son 6. Hoy, nosotros aquí estamos haciendo mella de esto, siguiendo nuestra lucha. Porque ya está bueno ya, porque 7 bolívares que nos dan a nosotros mensual, más una bolsa de comida con golbojo. Eso a nosotros no nos lleva a ningún lado. Acuérdense muy bien que en las navidades hubieron muchas personas, entre comillas, que estuvieron muy bien. Comieron bien, comieron buenas ayacas, buenos bollos. En los compañeros de trabajo nosotros somos 2.350 trabajadores. Ninguno puede hacer salud. Y aparte los 2.350 tenemos de la espalda de nosotros 7.500 familias más, que son nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos. Todas esas familias que tuvieron que agarrar el 24 de diciembre y el 31 de diciembre a acostarse a las 7 de la noche, ya que no tuvimos, aunque sea para comernos una yaquita con chicharrón. No tuvimos para hacer nada de eso. No tuvimos para tomar un refresco. Y el gran penil que nos dieron, tres mortadelas. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en esto, reclamando, rechazando rotundamente la respuesta que ellos trajeron el 28 de diciembre aquí al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos tienen con nosotros una deuda muy grande. Porque no dejen nuestro salario, no dejen fideicomiso, no dejen bono vacacional, no dejen las guarderías de las mujeres, de los hombres, de todo lo que estamos ahí. Son cosas, son cosas, todas las dotaciones uniformes, son cosas, sí son deudas. Eso es deuda. Ellos dijeron que no tenían deuda con nosotros. Entonces, aquí estamos, en nuestra lucha, con la gente obrera, los trabajadores, todos los obreros, trabajadores de la construcción, y todos aquellos trabajadores, tanto privados como gubernamentales, que estamos luchando por un salario digno, también porque siete bolívares, mi hermano, es un dólar con 20 centavos. Y eso no llega a ningún lado. Un kilo de harina pan te cuesta 7.500 bolívares. Y un kilo de harina pan no te va a mantener a ti un mes completo. Es por ello que le hacemos un llamado al ministro del Trabajo, que también haga eco en esto, en las empresas de La Guaira. Ya que allá en La Guaira, cuando se enteran de que uno está buscando empleo, en otra empresa, no nos dan el empleo porque trabajamos en Salva Fund. No nos dan empleo porque dicen que somos trabajadores de Salva Fund. Se han dado la tarea, se han dado la tarea de vetar a los trabajadores. Somos 2.300 padres de familia, tanto hombres como mujeres, que estamos en esta problemática ya de embarga. Muchas gracias. Muchas gracias.